Hoy les voy a enseñar como a como no ser tan fracasado como ustedes son perdedores Fracasado, les voy a enseñar como hacer a Bob Esponja en Minecraft, ¡pelotas! ¡Perdedores mentinos! ¡Soy Cristiano Ronaldo! Pero, ¿qué coños? ¿Qué coños acaba de pasar ahí? ¿Qué coños? ¿Qué es eso? ¿Qué coños? ¿Dónde estoy? ¡Putos! ¡Estoy en modo Turembar! ¡No puedo morir! ¡Modo creativo! ¡No sé qué carajo sea! ¿Por qué carajo morir? A ver, jaque se mate. Lo siento, pero le vamos a hacer jaque mata a Finn y un All-Star a Bob Esponja. No sé qué significa eso, pero quedó bien igual. Los tiernotas que tiene. No, mentiré. Tiene hasta ahí. ¡No! Ahí está su ojito. Bueno, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, gente. Como saben, me salió para el carajo esto.